Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, México cuenta con una posición geográfica privilegiada, que lo coloca como país de tránsito entre Centro y Norteamérica. En años recientes, el fenómeno migratorio en la frontera sur de nuestro país se ha intensificado y con él los casos de niñas, niños y adolescentes en esta situación. Con base en datos de distintas agencias de la ONU, en el 2019 se registraron en nuestro país 51 mil 999 niñas, niños y adolescentes migrantes, de los cuales 11 mil 866 eran no acompañados, la mayoría de ellos provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Estos menores de edad no acompañados se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad y expuestos a innumerables peligros. De ahí la relevancia de este dictamen para proteger a los más vulnerables. Para lograrlo, es indispensable la armonización entre las leyes de migración y sobre refugiados, protección complementaria y asilo político, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta armonización dará pie a reforzar que se garanticen derechos y principios tan fundamentales como lo son el interés superior de la niñez, la no discriminación, el derecho a la justicia, el derecho a un nombre, a una identidad y a una nacionalidad, la no separación y la reunificación familiar, la protección contra todas las formas de violencia y abuso, el derecho a la salud, el derecho a solicitar y recibir asilo y la no devolución. Además, se adiciona a la definición del Centro de Asistencia Social como espacio de atención especializada de cuidado para niñas, niños y adolescentes migrantes, acatando y respetando siempre el derecho superior de la niñez plasmado en la Ley General y sus reglamentos. Se define claramente el concepto de niña, niño y adolescente migrante. Migrante no acompañado, migrante acompañado y migrante separado. Se establece que la atención diferenciada a niñas, niños y adolescentes se prestará con independencia de su situación migratoria y no podrá restringirse ni condicionarse. También que en todo momento se observará el principio de no privación a la libertad de menores. También se deja en claro que los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes se regirá por lo establecido en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y sus reglamentos. Con la aprobación de este dictamen se da un paso importante para cumplir con los compromisos y recomendaciones que han hecho organismos internacionales al Estado mexicano. Nuestro compromiso como legisladores ha sido proteger a los más vulnerables, no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera. No podemos cancelar el futuro para las niñas, niños y adolescentes que se ven orillados a dejar sus países en busca de mejores oportunidades para su bienestar. México tiene una historia de solidaridad y cooperación con nuestros vecinos en Centroamérica y el tema migratorio no es una excepción. México tiene una migración ordenada, segura y regular, pues en estos términos el Estado mexicano se ha comprometido en convenios internacionales como el Pacto de Marrakech. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena apoyamos firmemente este dictamen. Proteger a las niñas, niños y adolescentes migrantes es proteger su futuro y cobijarlos de esperanza. Es cuanto. Gracias.